Dirigentes sociales de Osorno conocieron detalles de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad y también el impacto que éstas tendrán en el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad. Con la finalidad de aunar criterios respecto a lo que será el nuevo parque Jot, esta mañana más de 60 dirigentes sociales y vecinos del sector de Ovejeria y Rabuebajo pudieron escuchar la propuesta de este importante proyecto para la ciudad de Osorno. El encuentro realizado en la gobernación provincial tuvo como principal exponente al Ceremi de Vivienda y Urbanismo, Fernando Junkel. Primero tuvimos bastante convergencia, yo traía una presentación que generamos en nuestro ministerio que es de imagen objetivo, que es poder presentar siete imágenes que puedan demostrar intenciones, son intenciones para poder abrir un diálogo y hubo muy buena acogida en el sentido que convergimos en que esto debiera ser más hacia parque que hacia los pavimentados, más hacia un lugar para el ser humano y no tanto para los autos ni para grandes construcciones, sino que habrían construcciones menores hubo buena idea de agregar probablemente una piscina, de algunos, bueno hablamos también con los viejos crack que se va a respetar el hecho de tener la cancha dentro, hay un espacio ganado que vamos a respetarlo de todas maneras y que otra había una idea de un pequeño acuario. Dentro de las principales propuestas de los vecinos fue generar circuitos turísticos que permita que el parque abra la posibilidad a potenciar un polo turístico donde el río Damas sea el principal protagonista.